Pelican llena tu mundo de color y diversión. Haz que tu imaginación brille gracias a nuestra amplia variedad de lápices de colores Pelican, ideales para darle vida a tus pequeñas grandes obras de arte. En este regreso a clases, busquen los lápices de colores Pelican en tu papelería favorita. Y recuerda, Pelican se acompaña.